Hola amigos de Yo Influyo, en tu estado está por aprobarse una ley para tutelar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Suena muy bien, ¿no? Sin embargo, hay algunos riesgos que son graves y que debes conocer. Primero, en esta ley hay algunos artículos que pueden lastimar la patria potestad, que hagan ver que los niños tienen derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, que no es otra cosa que incentivar en ellos, en edades cada vez más tempranas, el ejercicio de la sexualidad, y sobre todo, sin que tú participes en esto. Hay programas de gobierno, por ejemplo también, el ENAPEA, Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, que hace algunos meses el gobierno federal presentó, y en el cual contiene algunos temas que de aprobarse la ley en tu estado, reforzará que el gobierno pueda darles contenidos en los libros, y también algunos materiales, medicamentos, dispositivos intrauterinos y parches anticonceptivos hormonales para tus hijas pequeñas. Esto, por supuesto, no debes permitirlo. Te doy un ejemplo. En la página 88 de esta estrategia, se habla claramente que todos los servicios amigables de salud sexual y reproductiva se deben ofrecer a tus hijos sin la mediación y sin el consentimiento de los padres, las madres o los tutores. Te invito a que te informes y que des un paso al frente por tus hijos. Gracias. 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 Gracias.